¡Hola mis paltopianos! ¡Halí! Hoy sacábamos el tapete... ¿Hace cuánto no decíamos eso? Es que el tapete ya está sacado, pero sacábamos el tapete... Hace más de mil. Con Manitrova. Un juego que va a sacar a Rakit Game, ahora os diremos cómo, pero importante, de 2 a 4 jugadores, de 60 a 75 minutitos, para 12 años o más. El creador está por delante. Marco Pranzo y Remo Conzadori. Editorial madre de LP Games, como Altimplano, Orleans, estas cositas, pues ahora los saca Rakit en campaña de Kickstarter. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer es enseñaros cómo se juega y aparte tendréis el enlace, tanto en la descripción, ¿no? Como en la tarjetita, como siempre. Así que, esta es la información básica, vamos a ver cómo se juega. Bueno, chicos, pues como siempre vamos a empezar por la preparación de este Manitoba. Lo primero que tenemos es los recursos que veis aquí, espero que no se cierre la caja. Y tenemos diferentes recursos que propiamente se van a preparar dependiendo el número de jugadores. ¿De acuerdo? Los que tenemos aquí, vamos a poner 10 de cada tipo para una partida de 2 jugadores. Si fuésemos 3 o 4, variaría el número, pero como vamos a explicarlo para 2 jugadores, vamos a tener 10 de cada tipo. Salvo plumas, que solo habrá 7. Luego estos recursos de aquí, ahora os explicaremos las fichas de puntuación, que luego veremos cómo se colocan. Y esto de aquí tendremos 12, ¿de acuerdo? Luego tenemos por este lado el tablero de visión, que está formado por 4 diferentes. El marrón, el marrón clarito, el verde y el azul. Luego tenemos el tablero de territorio o el tablero de juego, que vamos a poner tantas losetas como número de jugadores haya más 1. Como estamos jugando a 2 jugadores, pues como veis, 3 losetas. Pues se juntan, que estén tocándose todas entre sí. Luego por aquí tenemos el tablero de puntuación, que pondremos uno de nuestros trabajadores, de nuestros Cris, en la puntuación de 0 para llevar el contaje. Y luego vamos a tener nuestro tablero de jugador. Cada jugador va a coger 3 Cris y los va a poner en la parte superior de su tablero, como indica. En la parte inferior va a colocar 5, como indica. Y aparte va a recibir unas cartas de ayuda. Por otro lado vamos a tener una águila pequeña, que será para el orden de turno, y una águila grande con el tótem para activarlo. Y por último tenemos que colocar las cartas, que como veis, tendremos 2 cartas de invierno, porque es una partida 2 jugadores. En caso de 4 jugadores también serían 2 de invierno, y en el caso de 3 jugadores se quitaría esta carta. Luego tenemos todas las cartas de primavera, las de verano y las de otoño. ¿Cómo se hace esta preparación? Pues vamos a quitar por ahora las de otoño y las de verano, y cogeremos las de primavera. Lo que vamos a hacer, las voy a colocar en lugar de a continuación, debajo, para que lo veáis bien. Realmente, como digo, se colocaría a continuación. Sacaremos 2 cartas de interrogación. Lo barajamos y sacamos 2, porque será la ronda número 1 y la ronda número 2. Luego, para la ronda número 3, tenemos el número 3. Para la 4, volveremos a coger un interrogante. Y para la 5, tenemos la 5. Según vayamos avanzando, tendremos que hacer lo mismo. Cuando acabemos con la primavera, tendremos que hacer lo mismo con las de verano, que hemos visto antes. Y tendremos que hacer lo mismo con las de otoño, que hemos visto antes. Así que, vista la preparación, vamos a ver cómo se juega. Lo primero que tenemos que hacer, para ver cómo se juega, es decidir quién es el jugador inicial. Pues digamos que, en este caso, es el jugador rojo, que va a recibir tanto el águila grande, como el tote. ¿De acuerdo? Y también vamos a colocar el águila pequeño en la primera carta de invierno. En este momento, ya empezamos a jugar, pero con una fase especial. Y es la colocación de inicio de partida. Se hace de esta manera, y lo explico en cómo se juega, porque va a ser de forma antihoraria. Lo que vamos a hacer es que cada jugador va a recibir lo que indica en la carta. Un token de valla, un token de buey, un token de canoa y un token de caballo. ¿Y qué va a hacer con esto? Pues colocarlo en su lugar correspondiente. Como veis, está indicado aquí abajo. Pues la valla, el buey, el caballo y la canoa. Y vamos a hacer eso por orden de turno. Aparte, lo que vamos a poder hacer también es, en el territorio, colocar el material que nos indica. Pues lo colocaríamos. Aparte, también, en sentido antihorario, lo que vamos a hacer es coger un CRI de nuestro poblado, de la zona inferior, y lo vamos a colocar en una sección del tablero. Pues digamos que me coloco aquí, y como digo, previamente estarían todos los materiales colocados. Al colocarme aquí, yo me llevaría el buey y lo colocaría en la zona correspondiente. Como digo, esto se hará siempre de forma antihoraria. Y por último, una acción que podemos hacer o no, igual manera se hará de forma antihoraria. Empezará el jugador a la derecha del jugador inicial y podrá coger otro de sus CRI del poblado y decidir si lo deja aquí en esta zona para tenerlo activo para turnos futuros o lo coloca en uno de los caminos de los dioses de visión. En el azul no se puede, pues deberíamos elegir uno de estos tres. Pues lo colocaríamos y recogeríamos de forma instantánea el beneficio. Si nos colocamos aquí, pues nos llevaríamos una valla y lo colocaríamos en su localización. Después de que todos los jugadores hemos hecho esto, recuerdo, esta fase es antihoraria, cogeríamos el águila pequeña, lo moveríamos a la siguiente carta y ahora sí empezaríamos el turno de juego. Como ya hemos decidido en el turno anterior quién es el jugador inicial, pues ese jugador inicial hemos dicho que recibía el águila grande y el tótem. ¿Qué va a hacer? En su turno cogerá todo el tótem y decidirá, que esto no lo he dicho, se monta de forma aleatoria, va a decidir en qué color quiere hacer las acciones. Digamos que quiere en el verde, pues lo que va a hacer es coger hasta la tabla verde, hasta el tótem verde, lo coge, lo gira y lo coloca en su tablero y luego colocará el águila grande encima para indicar que ese es su tótem, su color con el que va a hacer las acciones. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a ver las acciones que hay en el turno. Como jugador inicial puedes hacer unas acciones disponibles y luego pasaría el turno a los jugadores pasivos. Esto viene muy bien indicado en las cartas de ayuda. ¿De acuerdo? Vamos a ver las diferentes acciones que hay. Primero vamos a separar en dos tipos, acciones que vamos a poder hacer con nuestros criss o acciones de recuperar criss. Eso significa que sería bajarlos de aquí a aquí. Si hacemos esa acción solo podremos hacer esa acción. ¿Cuántos criss vamos a bajar de la zona superior a la inferior? Vamos a ver, tantas como colores haya en nuestro tótem. En este caso, serían tres, pues bajaría los tres a activarlos. Si hago esa acción, el jugador activo no tendría más acciones. Por otro lado, tiene la segunda parte o la segunda acción que sí introduce dos opciones, que puedes hacer una o las dos. ¿Qué acciones vamos a hacer respecto al color que hemos elegido? En este caso voy a quitar el águila para que lo veáis bien. He elegido el verde. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Coger un criss y llevarlo al tótem correspondiente de visión, al camino de visión correspondiente. En este caso, como ya tengo uno puesto ahí, solo se puede tener uno. Lo que puedo hacer es aumentar en uno mi nivel y elegir el beneficio. En este caso, puedo elegir una valla o un camello. Y aparte, puedo coger otro criss y moverlo a una sección del tablero de ese color. En este caso, las vallas, pues lo colocaría y me lo llevaría. Siempre y cuando no hubiese ya antes un criss de otro jugador o de uno mismo en esa sección. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir. Acciones en el turno. Recuperar a criss de la parte superior a la parte inferior. O estas dos acciones que dependen del color del tótem, que es camino de visión o territorio. Ambas dos se pueden hacer, ¿vale? Repito, una o las dos. Y luego pasaría el turno a los jugadores pasivos por orden de turno. ¿Y qué van a hacer? Ellos pueden hacer solo una de esas acciones de las que he explicado. O camino de visión o zona de territorio. Pero ellos no están obligados a utilizar el verde. Sino que en este caso, como veis, el jugador activo ha tenido que coger tres colores para hacerse con el verde. Pues podrán hacer la acción en el color que les interese. Pues harían la acción correspondiente. Todos los jugadores pasivos, en este caso, el segundo jugador. Y se acabaría el turno. En ese momento, el jugador activo lo que va a hacer es quitar el águila de encima de su tótem. Va a coger los discos sobrantes que ha dejado fuera. Los colocará encima de su tótem que ha utilizado. Y le pasará el tótem de esta manera al siguiente jugador con el águila grande. Así empezaríamos el turno para otra ronda. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, el águila iría a la siguiente carta, que sería la de primavera. Pues teniendo en cuenta, siempre hay que revelar una carta antes de la localización del águila. Entonces, esta realmente debería de estar aquí, dada la vuelta. Ahora pasaría el águila aquí. Y empezaríamos otra ronda. Como ya se ha adelantado, se enseñaría la siguiente. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que, al final de cada ronda, vamos a tener que ir activando los poderes de cada una de las cartas. En las interrogantes son aleatorias. Y en esta tienen una habilidad especial. Y aparte, cogeremos estas losetas que os he dicho antes y se colocarán de forma aleatoria para también puntuar de una manera. O de otra. Lo único que me queda por explicar es la puntuación y un pequeño detalle de aquí. Cuando nosotros vamos adquiriendo materiales, sea por conquista de territorios o sea en los diferentes tracks de visión, cuando conseguimos un material, digamos un caballo, tengo dos opciones. Colocarlo en la zona de los caballos para luego puntuar. O colocarlo en nuestras piedras para alabar a los dioses. Hay dos formas. En esta zona de aquí, tenemos que colocar tres materiales diferentes, como nos indica la roca. Y lo que obtendremos será esto de aquí. Que es esto de aquí, que os he enseñado antes. Que solo habrá doce. En este caso, nos va a dar dos puntos al final de la partida. Pero durante la partida, también nos va a permitir hacer estas habilidades. Que es sacar un CRI del poblado a la zona inferior para activarlo. O cambiar una valla por cualquiera de los otros tres productos. Al utilizarlo, le daremos la vuelta a la loseta y solo valdrá un punto. Hay maneras de recuperar y darle de nuevo la vuelta a esas losetas. Que es con esto de aquí. En lugar de hacer un set collection de tres diferentes, si lo hacemos de cuatro, aparte de conseguir uno, como hemos visto en la parte superior, giraremos uno que tengamos gastado. Como digo, la otra parte que nos falta por explicar es la zona de puntuación de arriba. Pues esto, cada una de ellas tendrá un significado diferente que viene perfectamente explicado en las reglas. Pero os voy a explicar sobre todo la carta número tres y la carta número cinco. ¿Por qué? Porque aparte de puntuar, como veis aquí, vamos a puntuar o canoas o caballos. Eso que significa que hasta el nivel donde hayamos llegado, esos puntos de victoria serán los que nos sumaremos y descartaremos todos los materiales. Aparte, el material que se haya utilizado es el que se va a reponer en el territorio y de donde se van a quitar los cris. Es decir, si se han activado las canoas algunos de los jugadores, se van a retirar todos los cris, sea el jugador que sea de las canoas, al poblado, y se van a reponer toda la zona de canoas con material de canoa de nuevo. Y si alguien lo ha hecho con caballo, pues sería de igual manera. Una cosa además que tenéis que tener clara es el tema de la pluma. La pluma es un material comodín, lo podéis utilizar donde queráis y también se puede utilizar aquí. Y vamos a ir jugando ronda a ronda como ya hemos visto. El jugador activo elegirá cómo quiere utilizar el tótem, lo girará, hará las acciones pertinentes, los jugadores pasivos, en este caso solo uno porque es una partida de jugadores, hará una acción nada más y pasará el turno al siguiente jugador, haciendo previamente el movimiento del águila a la siguiente carta y viendo la puntuación correspondiente. Lo haremos durante las 5 cartas de primavera, luego durante las 5 cartas de verano, luego durante las 5 cartas de otoño y luego se acabará la partida. Así que vamos a ver el final de la partida. El final de la partida será al final de la ronda número 16. Como he dicho, se sacarán las cartas de invierno, las cartas de primavera, de verano y luego las de otoño. Y después de eso pasaremos a la puntuación de final de partida. ¿En esta puntuación qué vamos a tener en cuenta? Lo primero que vamos a tener que hacer para una puntuación final es que tenemos que sacrificar a uno de los recursos de cada tipo que tengamos en el tablero. ¿De acuerdo? Entonces si esto hubiese acabado así, pues tendría que quitar uno de cada uno. A menos que, por lo que sea, hayamos llegado al máximo, que en ese caso, en ese tipo de material, no tendrá que realizar ningún tipo de sacrificio. Después de esto, cada jugador vamos a hacer la puntuación correspondiente que nos indica a la derecha. Si es positivo, positivo. Si es de 0, 0. Y si no tuviésemos material, nos llevaríamos una puntuación negativa y lo moveríamos en el track de la forma correspondiente. Además, sumaremos los puntos de estas fichas, que creo que se llaman Wadum o Wantum, y si no las hemos gastado serán dos puntos, y si las tenemos gastadas será un punto de victoria. Si en algún momento un jugador supera los 50 puntos, pues cogerá la loseta correspondiente. Si por lo que sea llega a hacer más de 100 puntos, pues le dará la vuelta. Y al final, el que más puntos de victoria tenga, será el vencedor. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo creo que lo más complicado es el tema de ir dando la vuelta al totem, pero... Sí, a veces se te va la olla, es verdad, pero es un juego que funciona realmente bien. Sí. A mí, personalmente, me ha gustado bastante. Tira un juego medio. No es muy complicado, pero creo que no es de iniciación. No, pero lo que más me gusta es la capacidad de interacción negativa que tiene este juego a la hora de elegir el totem. Y no es una interacción aposta. No lo haces por fastidiar. Sí y no. Eso es lo bueno que tiene. Que tú lo puedes vender, no es que a mí esto me viene mejor, entonces lo hago así. Pero ahí está la gracia. No entiendo por qué no podía hacer muchas cosas. Esa es la gracia del juego. Que tienes que mirar no la acción más eficiente para ti, sino una acción que sea lo suficientemente efectiva para ti y que no sea para el contingente. Pero bueno, que de todas maneras, hay veces que no te quedan más narices, que tú quieres la acción de abajo, le das la vuelta y le dejas todas las acciones a los otros. Eso es. O al revés, que dices, es que yo quiero la primera. Es que lo siento, pero quiero la primera. Y un detallito que a mí también me gusta mucho es el tema de los diferentes templos, ¿no? Los tracks, estos que hemos visto. Que hay cuatro. El hecho de poder empezar al principio en una o no, porque es decisión de un jugador, en donde empieza, o sea, ya desde el principio puedes encauzar un poquito por dónde quieres ir. Así que me parece un juego muy bueno. Realmente, vamos a repetir, es un euro medio, ligerito, pero que tiene un puntito de gestión, sobre todo por el tema del giro del tótem, muy, muy guapo. ¿Algo que añadir? Ay, pues no. Bueno, sí, que es muy fácil, si te despistas, quedarte sin monigotes, sin nipples, para hacer acciones. Y que te quede la opción loser de recuperarlos cuando no lo necesitas o cuando tienes imperiosamente que hacer algo, porque sobre todo si es última ronda, si viene una fase de puntuación o algo así. Y digas, mierda, si es que, claro, no lo has tenido en cuenta, tú has ido a hacer lo tuyo y dices, a ver, para, la siguiente ya no te pasa. Exacto. Así que nada, esperemos que os haya gustado. Vuelvemos a repetir, dejamos el enlace de la campaña aquí abajo y en la trojetita. Y nada más, que si os ha gustado, pues suscribiros, que os paséis por la campaña. Que dejamos nuestras redes, como siempre, que nos preguntéis lo que haga falta y que nos vemos en el próximo vídeo de Miquel Tokio. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.